Es que ya raya, pero es que real, un hombre rata en casa ¿Qué quieres? Buenos días chicos, nuevo vídeo, nuevo vlog Estamos aquí, un día más, y hoy la verdad que me he levantado Un poco rayado, porque no hay nadie en casa El pana Rubi, tampoco está en su habitación Y creo que es que me he levantado solo en esta casa A no ser, no me lo puedo creer ¿Esto es real, Rubi? ¿Esto es real que estabas aquí? Pero yo buscándote 10 minutos por abajo, tío Pues llevo aquí como media hora ya, cabrón Tomando el solecillo, ¿no? Pero es que literalmente hace ya un calor de verano, tío ¿Y has estrenado la piscina? ¿Que si la has estrenado? No me lo puedo creer, Rubi ¿Qué haces? Atento ¿Qué haces? No me lo puedo creer, uno Este chaval está loco Hoy no la meto Hoy me meto ¿Qué cojo, Rubi? ¡Oh! Buena manera de iniciar el día, eh, Rubi Bueno, 5 puntitos frescos que acabo de sumar, ¿no? Lo peor Se está súper a gusto, te lo juro, eh Podría estar aquí 5 horas real Let's go Solo te falta, bro, el mojito No, llego a tener un mojito y ya estoy en mi salsa máxima ¿Es cierto? ¿Por qué no para de moverse el flamenco? Leyes de la gravedad física, Rubi Leyes de la gravedad física Bueno, Rubi, que disfrutes el verano ¿Qué cabrón, bro? Oficialmente estamos en verano Por cierto, bro, te queda muy bien ese flamenco ¿Te gusta, bro? Sí, la verdad que te queda como muy bomba, ¿no? Es que a veces en plan Coloco el pie en posición de flamenco Y pues bueno De aquí mi nuevo colega Hoy no la meto Rubi Rubi Demuestra tu equilibrio, Rubi Demuestra tu equilibrio, bro Demuestra que eres el mejor, Rubi Vamos, Rubi Ponte de pie ¿What? Se ha intentado, se ha intentado Ha estado bien, ha estado bien Está fría, pero te lo juro que no me apetece nada salir Lo que sí que me raya un poco Es mi colega Sí, le has doblado un poco el cuello, ¿no? Al paraflamenco, ¿no? Paraflamenco ha fallecido Física Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Por fin, verano Por aquí, por la Epic Se van notando ya las bikes Y el calor Sobre todo el calor Joder La verdad que va a ser un verano un poco duro En cuanto a temperaturas Porque estamos en mayo Y parece que estemos ya en pleno julio Pero bueno, eso no va a impedir que sigamos haciendo vlogs Hoy y todo este verano Y siempre y para hasta que me muera Así que si queréis que sigamos con los vlogs, por favor 10 mil likes Y volvemos al diario En cuanto haya 10 mil likes en este vídeo Volvemos al vídeo diario sin fallar Ni un día Un verano un poco duro Por cierto, importante Algo que quería deciros Queda muy poco Para que nos vayamos de viaje A un sitio muy especial No quiero dar más pistas Los que lo hayáis entendido Ya sabréis a dónde voy Sabréis también con quién Podéis haceros una idea un poco Pero eh No quiero decir nada más Simplemente Dejar un like Suscribiros Porque se vienen cositas Se vienen cositas Let's go Chicos Oficialmente queda inaugurada la temporada de verano En la Epic House Rumi ya ha estrenado la piscina Y bueno La verdad que apetece jugar al básquet Con este calorcillo La piscina se ve súper apetecible Y en fin Que el verano llega a la Epic House Y no acuerdo ¿Tú sabías quién era el Ron James? Me suena, bro Pues mira Lo tienes aquí ¿Real? No me lo puedo creer A ver Tú eres más James LeBron Que LeBron James Pero Me sirve Yo creo que lo puedo hacer mejor ¿Tú crees que eres mejor que yo? No solo lo creo Sino que estoy seguro además Toma Parker Demuéstralo hermano Casi tío Let's go Me gustan los retos No tanto Gustavo Ok LeBron LeBron Bueno Bueno Temporada de verano finalizada Bueno Habrás terminado tú Porque yo No he terminado ¿Pero dónde va Rubi bro? ¿Qué haces? Pero Rubi Rubi ¿Qué haces? Hay que intentarlo Física Me han trabado algo en el ojo Rubi tío ¿Qué cojones? Siempre tienes que pillar tío Qué rayado No me lo creo que encima se va al sol Agualabro Hostia Qué pedazo de nube Rubi Te has quedado sin sol por la cara Vale Oficialmente Está acabando verano eh Ha sido un verano rápido Ha sido un verano rápido La verdad es que sí Bueno Bienvenidos a Finias y Ferb Hoy no la meto Y bueno Después de inaugurar la piscina Y de todo lo que habéis visto Rubi Shorts Se ha decidido que va a grabar Rubi graba cabrón Sí Soy yo Y bueno Se tiene que pegar un planchazo a la piscina Diréis Se ha bañado toda la mañana ¿Por qué no lo ha hecho? Rubi Shorts Sí La verdad es que no sabía que grabar Y se me ha ocurrido Darme un planchazo Bueno Vayamos con el planchazo ¿no? Let's go Rubi Shorts ha contratado a Crucivideos Para que le grabe Efectivamente Así que Dale caña bro Y Crucivideos Ha contratado a TeddyBlock Para que le grabe Bueno Al final es una cadena ¿no? Rubi Shorts Dale Rubi Grabando ¡Hala Rubi! Me has mojado entero bro Me he reventado el culo bro Y me has trabado por la nariz Me has fallecido Segundo salto Palillo Dale Parker La verdad Buen salto de palillo Muy limpio el salto Rubi Pocas salpicaduras ¿Sabes que me falta? Me falta como Siete tíos Sentados ahí Y que sacan un cartel de Siete, seis ¿Sabes la típica puntuación de saltos? Siguiente salto Y mi nuevo corredo De cabeza me voy a tirar de aquí No Rubi Salta de ahí bro Hazlo bien No quiero bro Bueno pues haz lo que quieras Rubi Yo saltaría de ahí ¿Tienes miedo? Te diría que no Pero sí La verdad es que sí El sirenito literal Así es grabar un TikTok En la Epic House Física Ha llegado el momento Que no quería que llegue Me tengo que tirar de plancha Planchazo express bro Que además con el solete Te va a quedar rojo rojo Aquí está el flamenco bro ¡Hala! Rubi shorts Abusador de flamengos Ha fallecido ¡Dale Rubi sex! Me he bugueado No puedo bro Ha sido el peor planchazo Que he visto en mi vida Pero si has caído con las rodillas Rubi Sin miedo Rubi Es todo mental No puedo Dale Rubi Esa ha dolido Yo sé que ha dolido bro Un día más palmando Con los chavales Let's go Let's go Let's go La Epic House Después de 47 intentos Lo has conseguido Rubi Bro me duele todo bro El brazo, el cuerpo, el pecho, la cabeza A ver el pecho la verdad que lo tienes Lo tienes raro eh Y mira esto bro Está aquí como rojo también Rubi shorts en acción Rubi shorts Ok todos habréis visto el típico reto de TikTok En el cual le dan collejas a uno Y tiene que adivinar Quien es el que se las da Pues bien Vamos a hacer eso Lo único bueno Es que tenemos un casco protector Bueno Terry ¿Preparado? No La verdad que no Aguantas bien ¿Estás fuerte? Pues bueno Empezamos Echuk Rubi No Vale Ese sí Ha sido Muy flojo Rubi Se ha dado todo Que era Rubi Muy flojo Hoy no la meto Bueno Rubi Tu turno Aviso Quien se pase Vale real Se me ha torcido la cabeza Y viniendo por la izquierda Yo creo que es Faro Rubi 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 No Es que nadie ha sido Me ha reventado Te lo juro que no Te lo juro que me ha reventado Vale vale ya está Rubi no te pases Siéntate Siéntate crack Un poco duro Bueno Crufi Tu turno No es para el libro Hostia Hostia que pirada bro Ha sido Teddy bro Joder bro Han tocado el timbre Tío Estás sola Que alguien me ha abierto Quien ha sido bro Estás sola Ha sido Rubi Ahora vengo chavales Chavales Que Vamos a grabar esto bro Vale ¿Por qué? Es digno de grabarlo Lo grabo A ver Rubi ¿Qué pasa? Rubi Mira esto Que cojones Hay un hombre rata Esto es una broma tuya Como va a ser una broma Si estoy aquí Rubi Pues también O sea Parece la purga Literalmente Te lo juro que da mal rollo Es que literal Tenemos un hombre rata Aquí en la puerta Voy a hablarle Hombre rata ¿Eres tú? Que cojones Será un zoom bro Vale real Es una broma de alguno de vosotros En plan A la mina Te lo juro que no Tenemos la misma máscara Aquí en casa cabrón Bueno vamos a ver si está Solo sé que si la máscara No está abajo Es una broma tuya Vale me apuesto lo que quieras Aquí está Encima no está examen bro ¿Qué me estás contando? ¿Está la máscara? ¿Está la máscara o no? No está la máscara ¿Dónde? Aquí ¡Venga! Hostia Tenemos un hombre rata afuera Tenemos otro hombre rata afuera Yo intuye que será un suscriptor Que a lo mejor se la compra Y está troleando Vamos a salir Vamos a ver que quiere Vale Vamos a ver que quiere Si es un zoom bro raya Bueno Toma rubi el premio ¿De verdad? Sí El mayor gilipollas del año Ganador otorgado Bueno vamos a ver al hombre rata tío Let's go Vamos a salir rubio En verdad me da un 3% de No bro es un zoom Ya bro Y está el 3% ese que dice Amigo Salimos salimos Bro Houston ¿Dónde está? ¿Qué cojones? Mira que acaban de tocar Que está encendido Real esto raya Vale suscriptor Si estás viendo este vídeo Por favor no vuelvas a hacerlo Hombre rata No toques a nuestra casa Gracias Es real lo de que han vuelto a tocar Pero es real Otra vez está ahí Deberíamos salir a ver si le pillamos Sí No creo que será un zoom Y torno Yo espero que sea un zoom Y que sea una broma pesada Que pesado Se va Que pesado Es que ya raya Es que en real Un hombre rata en casa ¿Qué quieres? Hostia que se ha quitado la capucha Bro vamos a salir fuera Vamos a salir fuera Ya la broma hay que cortarla Hay que cortarla Vamos a salir ya Vamos a salir Joder Hombre rata Corre corres Se escapa como la otra vez Bro que cojones Tío 100% es un vecino Bro ¿Qué estás haciendo bro? Si acaso ¿Cómo pretendes hacerle daño a alguien con eso? Esto revienta eh Venga dame va ¿Seguro? El brazo El brazo Joder bro Hermano me duele más la picadura a un mosquito Rata Vale fuera coñas Lo del hombre rata Será un vecino Que estará troleando Es que se ha comprado la máscara y todo Eso ha rayado Esa máscara es chunga No sé bro No la había visto en mi vida Yo la vi porque la tenía plexi ya Se la ha comprado solo para venir aquí y tocarnos el timbre A ver en verdad está en amazona creo La tenía que comprar Pedirla Todo Que pereza A lo mejor la tenía ya No sé Bueno el caso Suscriptor por favor No vuelvas a hacernos esto Porque nos lo tomamos a coña Pero si eres un asesino la próxima vez Pues nos lo tomaremos a coña Y nos podrás matar entonces Por favor Bueno puedes matar a rubi A cruce y a mil Entre broma y broma La verdad se asoma Hoy no la meto Y bueno voy a dejar el vídeo por aquí Quería terminarlo pegando a los collejas los chavales Pero no se ha podido Ha venido un hombre rata a tocarnos el timbre Pero no te preocupes Tú rubi cabrón Es que lo de rubi ya empieza a rayar El caso chicos Por favor no vengáis a casa No toquéis el timbre Y menos nos hagáis bromas así Porque bueno Pues nosotros somos chavales pacíficos Pero se puede liar ¿sabes? Si vienes a pegarnos a casa Tenéis que entender chicos Que aquí hacemos nuestra vida privada Y pues bueno No mola que venga gente A las doce de la noche A tocarte el timbre Claro que ya es tarde ¿sabes? Que igual estoy viendo una peli O yo que sé Estoy durmiendo ya Y me despiertas Así que bueno Esto ha sido el vlog Cada día pasa una locura nueva Mañana me tiraré por un puente Pero si os ha gustado Por favor reventadme todo el like 10.000 likes para el vídeo diario Suscribiros si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Os imagináis que en verdad Todo es una broma mía? Se liaría Rubi Literalmente se liaría Y te pegaríamos Es coña